bienvenidos a harry potter theory español hoy vamos a hablar de los elfos domésticos una especie de seres mágicos frecuentemente ignorada específicamente vamos a hablar de sus orígenes vamos a echar un vistazo al lugar de donde vienen y cómo fue que llegaron al lugar en donde están ahora los elfos domésticos son parte clave de la sociedad mágica lo han sido durante siglos son leales compañeros y ayudantes de las familias mágicas pero lo interesante es que nunca nos dan mucha información sobre su historia los elfos domésticos llegaron antes que los magos y brujas cómo fue que llegaron a existir que inspiró a jk rowling para crearlos porque son sirvientes y cómo fue que evolucionaron para ser una parte clave del mundo mágico también quiero examinar cómo es que los elfos domésticos fueron usados para representar temas más profundos como la justicia social la igualdad y la ética de la servidumbre espero que a través de la examinación de su historia podamos descubrir poderosos mensajes que jk rowling quiso comunicar a través del señalamiento del maltrato de toda una especie segregada por la sociedad sin más comencemos con el tema que es un elfo doméstico en harry potter los elfos domésticos son criaturas mágicas destinadas a servir usamos sin cuestionarlos son diminutos miden entre 65 centímetros y un metro los elfos domésticos tienen cuerpos esbeltos y pequeños en sus cabezas calvas tienen orejas como de murciélago estas orejas no son decorativas les ayudan a detectar hasta los sonidos más tenues son excelentes para cumplir sus tareas y se aseguran de estar alerta a las necesidades de sus maestros frecuentemente usan prendas que parecen sobres de té y sólo pueden ser liberados de su servidumbre a través de una antigua tradición que involucra recibir una prenda pero que no los engañe su pequeño tamaño ya que sus poderes mágicos van mucho más allá de lo que se ve de hecho por lo que hemos visto en la serie de harry potter parece que son más poderosos que la mayoría de los magos y brujas uno de los mejores ejemplos de su dominio está en su avanzada habilidad para desaparecer además de la aparición los elfos domésticos tienen el poder de hacer tareas mágicas con gran precisión son únicos en sus habilidades para hacer tareas sencillas como cocinar y limpiar con un toque de magia los hacen invaluables para cualquier hogar estas habilidades muestran un extraordinario nivel de eficiencia y habilidad lo cual es crucial para sus tareas uno de los rasgos más notorios de los elfos domésticos es su gran lealtad hacia sus amos se toman sus deberes para con sus amos muy en serio y toman medidas extremas para cumplir con la tarea que se les asignó esta lealtad también representa sus fuertes valores del honor y el compromiso sin embargo la dinámica entre magos y elfos domésticos implica un montón de consideraciones éticas de lo cual hablaremos después los orígenes de los elfos nos presentan el concepto de elfos domésticos en la cámara secreta cuando harry conoce a dovey el elfo de la familia malfoy y de la mansión de la misma familia a través de esta presentación descubrimos que la clase alta del mundo mágico parece en tener todos un elfo doméstico elfos que están mágicamente ligados a sus amos y que trabajan como sirvientes para familias pudientes sin recibir ninguna compensación sus tareas abarcan la limpieza la cocina y hacer favores todos sin cuestionar en el cáliz de fuego al menos en la novela conocemos a más elfos domésticos los que trabajan en hogwarts queda bastante claro de inmediato que la existencia de los elfos domésticos se basa en la servidumbre muchos de ellos están encerrados en esta especie de esclavitud mágica pasan de una generación a otra en cada familia mágica también descubrimos que la única manera en la que pueden escapar de esta esclavitud es si sus amos les dan una prenda este aspecto de la servidumbre de los elfos domésticos queda clara en la cámara secreta cuando harry ayuda a dovey a ser libre de la familia malfoy y en especial de lucius pero cuando comenzó todo esto cuál fue el catalizador para que los elfos sirvieran a los magos como el origen de los elfos domésticos no se explica claramente en la serie la puerta ha quedado abierta para que los fans especulemos una teoría popular entre los fans es que los elfos domésticos son una creación de los magos y brujas se hicieron con magia con el propósito de servir a la clase alta el problema con esta teoría sin embargo es que los elfos son algo que ha existido en ficción desde hace muchos años son una raza bastante importante si jk rowling hubiera decidido crear algo hecho por los magos en este sentido no veo razón por la cual hubiera decidido reciclar algo que sea tan común en otros universos mágicos además el hecho de que los elfos domésticos se llamen elfos domésticos en primer lugar sugiere que hay otra clase de elfos si hay otros elfos merodeando libremente por el mundo mágico es menos probable que sean la creación de los magos desafortunadamente en cuanto a otros elfos nos encontramos en otro callejón sin salida otra teoría que toma en cuenta la parte de la genética la evolución y la selección natural es que los elfos domésticos fueron domesticados por los magos imaginan esto hace muchos años en las profundidades de los bosques y en los lugares ocultos del mundo mágico las brujas y magos se encontraron con una rara especie conocida como los elfos salvajes estos elfos a diferencia de sus contrapartes domesticadas tenían un fuerte espíritu de libertad y magia indomable que desafiaba las prácticas convencionales de los magos al usar una combinación de encantamientos y persuasión gentil la sociedad mágica logró enseñarles a los elfos las costumbres del mundo mágico pero al quedar sorprendidos por sus poderes y su potencial para crear una gran alianza los magos buscaron que estos seres salvajes fueran incorporadas a sus vidas y no como iguales desafortunadamente sino como leales acompañantes y ayudantes a cambio del resguardo cuidado y la guía ofrecida por la comunidad mágica los elfos rechazaron su libertad y aceptaron sus papeles como ayudantes en gaza me imagino que pudo haber comenzado como algo más informal en el cual los magos ofrecieron protección a los elfos y a cambio los elfos ayudaban en las casas quizá comenzaron con algo inocente como preparar algo de comida o hacer la cama al inicio del día pero con el tiempo es posible que los elfos que brindaran un mejor servicio a los magos y brujas fueran tratados de mejor manera los elfos más independientes pudieron haber sido rechazados y quizá hasta asesinados sin la protección de los magos o simplemente se quedaron sin oportunidad de encontrar a una pareja después de todo como muchas especies no es difícil imaginar que un elfo con trabajo sea más deseable para una pareja que alguien que no tiene futuro desde ese momento es posible que los magos manipularan la evolución de los elfos al criar a los más obedientes y dóciles de la especie entre sí después de todo los hogares mágicos parece que sólo tienen un elfo a la vez lo cual nos lleva a la pregunta de la procreación cómo es que se reproduce la especie como los elfos domésticos han demostrado ser extraordinarios en el dominio de la magia en el universo de harry potter frecuentemente me he preguntado por qué sirven a los magos esta teoría ayuda a explicar por qué fueron esclavizados porque fueron criados para disfrutar de esta servidumbre lealtad obediencia y castigos como sabemos los elfos domésticos son famosos por su gran lealtad hacia sus amos su lealtad es tan intensa que se niegan a ser liberados a menos de que sus amos les den una prenda este código de honor también los lleva a ejecutar tareas con la mejor de las intenciones incluso poniéndose en grandes riesgos y sacrificándose no es raro encontrar elfos domésticos ejecutando tareas incluso si los llevan a morir sin embargo esta intensa devoción puede tener consecuencias drásticas como vimos en el caso del elfo doméstico de regulus black creature quien fue incapaz de prevenir el sacrificio de regulus a pesar de tener un gran deseo por salvarlo usualmente los elfos domésticos reciben órdenes de muchas personas no sólo sirven a un amo en específico sino a toda la familia y cualquiera a quien el amo ordene que le sirvan si reciben una orden de cualquiera de los mencionados deben obedecer para los elfos domésticos las órdenes de sus amos son su más grande ley en caso de que un elfo doméstico no obedezca a su amo deben castigarse de alguna forma una de las formas más conocidas de autocastigo es conocida como la autoflagelación involucra el golpearse físicamente frecuentemente con un látigo o con un objeto punzocortante como una forma para expresar culpa o penitencia por cualquier fracaso es una manera en la cual pueden tomar responsabilidad de cualquier error que hayan cometido ya sea real o imaginario el ver a un elfo doméstico autoflagelar se puede ser algo perturbador ya que demuestra la gran devoción y su voluntad de soportar el dolor por sus transgresiones otra forma de castigo aplicada por los elfos domésticos en sí mismos es el ayuno en momentos muy decepcionantes o cuando sienten que han fracasado con sus amos los elfos domésticos pueden dejar de comer como una forma de castigo este acto muestra su gran dedicación hacia la creencia de que merecen castigo por cualquier error que cometan estos daños mostrados por los elfos domésticos resaltan las difíciles condiciones en las que viven y el alto costo psicológico que cobra la servidumbre en ellos pero lo que quizás sea lo más interesante y a la vez preocupante sobre los elfos domésticos es que parece que encuentran algo de felicidad en su esclavitud hay unas pocas excepciones por ejemplo dovi soñaba con la libertad y la independencia pero la mayoría de los elfos domésticos se sienten insultados y sus amos ofrecen algún tipo de pago pensiones o recompensas que vayan más allá de simples actos de amabilidad los elfos domésticos son felices y se sienten orgullosos de servir a sus amos incluso si significa tortura autocastigo o cualquier tipo de sufrimiento para complacerlos los elfos domésticos y hogwarts no debe ser ninguna sorpresa que al hablar de la historia de los elfos domésticos lleguemos a este colegio de magia y hechicería de hecho los elfos domésticos fueron traídos a hogwarts por helga hafflepuff y son de los primeros que tenemos registrados durante los primeros días de hogwarts en el siglo 10 el castillo era un inicio de la fortaleza mágica que conocemos hoy los fundadores identificaron que los elfos domésticos podían mantener a hogwarts en operaciones estos seres mágicos se convirtieron en uniones invisibles a través de todo el tapiz de hogwarts de la magia y el orden desde limpiar las salas comunes hasta ayudar en las cocinas los elfos domésticos se aseguraban de que cada rincón del castillo estuviera cuidado helga hafflepuff es quien recibe el crédito por incorporarlos a hogwarts lo cual tiene sentido ya que originalmente su tarea era preparar los festines de hogwarts aunque técnicamente aún están atados a la servidumbre llegan a un lugar con condiciones de trabajo dignas y eso es digamos lo mejor con lo que se pudo contar en su momento en lugar de servir a una familia los elfos domésticos de hogwarts sirven al colegio pero hay algo más en la relación entre los elfos domésticos y los fundadores que simple servidumbre los elfos domésticos de hogwarts eran muy valorados que los que están confinados con familias mágicas y respetuosas eran los guardianes de los secretos del castillo de su historia y en general de su esencia mágica a cambio los elfos domésticos mostraban una gran lealtad y dedicación a su querido hogwarts hoy en la era posterior a la batalla de hogwarts muchos elfos domésticos aún viven en el castillo al menos 100 pequeños elfos estaban de pie en la cocina haciendo reverencias conforme dovey llevaba a harry a de ellos pero hay unos cuantos cambios el primero es que después de ayudar a los buenos en la batalla de hogwarts los elfos domésticos recibieron más respeto por parte de profesores y estudiantes a quienes dudaban todavía sobre el lugar de los elfos domésticos en la sociedad esto los llevó al límite y los obligó a reconsiderar el nivel de respeto que debían otorgarles adicionalmente algunos elfos de hogwarts comenzaron a recibir pagos por su trabajo en el castillo un concepto nuevo que fue difícil de aceptar para muchos si bien algunos aceptaron su nuevo ingreso muchos rechazaron la idea de que deberían ser pagados por su trabajo y decidieron insistir en que simplemente estaban felices de servir sin compensación la peddo si hablamos de hogwarts sería un crimen no mencionar la plataforma élfica de defensa de los derechos obreros creada por la siempre compasiva germany granger en 1994 esta era una organización que buscaba el trato justo y derechos para los elfos domésticos del mundo mágico germany originalmente quería llamar a esta organización detengamos el vergonzante abuso de nuestras compañeras las criaturas mágicas y exijamos el cambio de su situación legal pero este largo y complicado nombre no cabía en una insignia entonces germany decidió llamarla pedo verán el corazón de germany fue conmovido por los elfos domésticos quienes estaban atados a servir a sus maestros sin ninguna preocupación por su bienestar o su libertad con la idea de llevar un cambio a la realidad ella buscó crear conciencia sobre el maltrato de los elfos domésticos para lograr su libertad saben los elfos domésticos llevan una vida muy dura es esclavitud eso es lo que es ese señor crouch la hizo subir a lo alto del estadio aunque a ella la aterrorizara y la ha embrujado para que ni siquiera pueda ocurrir cuando aquellos están arrasando las tiendas de campaña porque nadie hace nada al respecto armada con insignias y panfletos ella luchó sin descanso por los derechos de los elfos domésticos buscaba que sus compañeros y hasta los profesores se dieran cuenta y se unieran a su causa firmemente creía que los elfos domésticos merecían ser tratados con respeto amabilidad y lo más importante recibir la libertad de elegir sus destinos germany por supuesto que era alguien persistente y decidida a través de la pedo ella buscó esta campaña de derechos para los elfos domésticos hacer conciencia por la causa y defender su libertad si bien sus tácticas iniciales pudieron no haber sido las mejores sus intenciones eran puras y su empatía por estas criaturas mágicas brilló sin embargo la creación de esta plataforma fue recibida con reacciones mixtas si bien algunos admiraban la dedicación de germany y veían bastantes méritos en su causa algunos simplemente la consideraban como innecesaria incluso ron weasley el leal amigo de germany inicialmente consideró que era algo demasiado idealista y la molestaba por su activismo sin embargo germany se mantuvo firme demostró su gran compromiso con la lucha por los derechos de los elfos domésticos en algún momento germany tomó la decisión de hacer prendas como una forma de liberar a los elfos domésticos de hogwarts las dejó por ahí en la sala común de griffindor sabía que los elfos domésticos limpiaban el lugar germany esperaba que los elfos recogieran estas prendas y se ganaran su libertad sin embargo muchos de los elfos consideraron esto como un insulto esto llevó a que los elfos domésticos de hogwarts se negaran a limpiar la sala común de griffindor no hay una idea clara sobre lo que pensaban los elfos domésticos acerca de la plataforma si bien algunos elfos domésticos como dobby estaban agradecidos con el activismo de germany y el reconocimiento de sus derechos como seres sentientes otros como winky sentían que ser un elfo doméstico era su deber y que deberían servir a sus amos sin cuestionarlos vale la pena decir que los elfos domésticos como los humanos tienen diversas opiniones y experiencias y es injusto asumir que todos los elfos domésticos comparten la misma perspectiva sobre la plataforma de germany lo que el movimiento sí logró fue hacer conciencia sobre la forma en la que se trata a los elfos aunque no tuvo éxito inmediato si dejó una marca en el mundo mágico y generó interesantes conversaciones sobre la forma en la que se trata a las criaturas mágicas abrió las puertas al diálogo y llevó a individuos a reflexionar sobre la parte ética de la esclavitud y el trato justo de las criaturas que mostraban inteligencia y emociones los elfos domésticos en los mitos los elfos que aparecieron en harry potter no son un concepto nuevo de hecho hay muchas figuras distintas a lo largo de la historia y en distintas mitologías que se parecen mucho a los elfos domésticos de harry potter quizá el más famoso es el brownie una especie de espíritu ayudante del folklore de escocia son criaturas pequeñas como los hobbits y suelen vestir de manera desaliñada los brownies son criaturas traviesas y útiles que viven en algunos hogares o en granjas se dice que son trabajadores diligentes en la noche ayudan con algunas tareas a cambio de pequeñas ofrendas o muestras de apreciación los brownies se caracterizan por su naturaleza y su disposición para ayudar con las tareas domésticas entre sus tareas se incluyen limpiar el hogar barrer pisos ordeñar vacas y algunas otras tareas frecuentemente ejecutadas mientras sus habitantes están dormidos una característica de los brownies sin embargo es que suelen ser tímidos y prefieren trabajar en secreto frecuentemente se desaparecen o se ocultan cuando sienten la presencia humana también están los hobbits en el folklore alemán los hobbits son espíritus míticos que se cree que se originaron en la alemania teutona frecuentemente se representan como espíritus ayudantes pequeños o hadas que vivían bajo tierra en minas o cuevas pero de vez en cuando se representan como criaturas malévolas a las que les gusta hacer travesuras a los humanos los hobbits también tienen una conexión con el fuego y el metal y se les encuentra por ahí cerca de minas o de grandes hornos y forjas algunas leyendas dicen que pueden adoptar la forma de animales como los gatos y los perros otros los describen como pequeños seres humanoides con un sombrero o capucha característicos aunque frecuentemente se les asocia con los bosques y las minas los hobbits también existen en hogares y eran conocidos por su disposición para ayudar en algunas tareas dentro de los hogares ayudaban con los deberes y brindaban valiosos servicios los hobbits son distintos de los elfos domésticos y los brownies en el hecho de que no toleran las faltas de respeto los elfos y los brownies soportan algo de esto pero los hobbits eran muy temperamentales y se ofendían con facilidad se enojaban si no estaban bien alimentados o si eran maltratados la última comparación que quiero hacer es con el domo boy una criatura fascinante de la mitología eslava que ha sido clave en el folklore durante siglos como algunas otras criaturas que he mencionado el domo boy se cree que es un espíritu protector que vigila a un hogar y sus habitantes sus registros inician desde el siglo 6 y el domo boy se cree que vive en las casas eslavas frecuentemente cerca del horno detrás de la estufa o bajo el pórtico la apariencia de un domo boy puede variar a veces parece una persona anciana otras veces adopta las formas de animales como un cerdo un ave un becerro un gato frecuentemente se les describe como pequeños barbudos y cubiertos de cabello y su barba suele ser gris como un mago miniatura curiosamente hay historias sobre estos seres que explican que se conectan profundamente con una familia los sirven fielmente durante generaciones como los elfos domésticos otros lugares donde trabajan si bien los elfos domésticos frecuentemente están encerrados en hogares de diferentes familias mágicas como los black los crouch y los malfoy también se sabe que trabajan en diferentes instituciones mágicas una de ellas es macusa el mágico ingreso único de la sociedad americana si bien no se han revelado muchos detalles sobre el trabajo de los elfos domésticos en macusa sabemos que estas criaturas trabajadoras y leales tenían puestos como conserjes y mensajeros en animales fantásticos y donde encontrarlos hay una escena donde vemos a un elfo doméstico poner orden en un montón de papeles más adelante vemos a otro limpiando el suelo y limpiando en general el salón del congreso de eeuu otro lugar donde vemos a los elfos domésticos trabajando es en el circo sarcanos este circo como podrán recordar animales fantásticos los crímenes de grindelwald es un circo mágico que viaja a través de europa muestra extrañas y maravillosas criaturas a su público si bien los detalles de las condiciones y los deberes de los elfos domésticos al trabajar con el circo no están muy claras sabemos que son maltratados y eran obligados a ejecutar peligrosas y frecuentemente humillantes tareas por ejemplo vemos a un elfo doméstico sirviendo hot dogs a los clientes del circo vestido de manera bastante degradante mientras otros se burlan de él otro debe ejecutar un peligroso truco al ser disparado por un cañón también hay referencias que nos dan a entender que los elfos domésticos trabajan en otros colegios mágicos como dormstrong y bobatun en estas escuelas los elfos se dice que son responsables de trabajar en las cocinas limpiar la escuela y transportar el equipaje de los estudiantes elfos domésticos famosos los elfos han capturado los corazones de los fans de harry potter en todo el mundo pero vamos a resaltar a los que de verdad destacaron dobby este valiente elfo doméstico apareció por primera vez en harry potter y la cámara secreta y tocó los corazones de quienes vimos las películas y leímos los libros dobby fue en contra de las reglas y se arriesga para ayudar a harry potter y se gana su libertad desde el momento en que se planchó sus manos en harry potter y el cáliz de fuego hasta su heroico sacrificio en harry potter y las reliquias de la muerte dobby nos recuerda el poder de la amabilidad y la fuerza que está en cada elfo doméstico winky esta elfina doméstica pertenecía a la familia crouch y nos ayudó a ver una cara distinta de la experiencia de ser un elfo doméstico la conocimos en el cáliz de fuego winky se enfrentó a problemas bastante fuertes conforme navegaba por la vida después de ser despedida por su amo el señor crouch su tristeza y deseo por tener su antigua vida muestran las complejidades de las relaciones entre los elfos domésticos y sus familias y los desafíos a los que se enfrentan cuando su libertad está comprometida creature si hay un elfo doméstico que logró transformarse es sin duda creature como miembro de la familia black la lealtad de creature fue puesta a prueba durante un encuentro con harry potter y sus amigos en harry potter y la orden del phoenix harry trata a creature con amabilidad y respeto y se gana su lealtad el rol de creature fue aún más importante en harry potter y las reliquias de la muerte se volvió una pieza clave en la lucha contra voldemort y mostró que incluso los personajes de los que no esperamos nada pueden sorprendernos con un gran cambio hokey si bien es un personaje no tan importante hokey es la elfina doméstica de hebsiva smith jugó un papel importante en la narrativa de los horrocruxes en harry potter y el misterio del príncipe se revela que hokey participó sin saberlo en la muerte de su ama y el robo de la copa de helga hafflepuff uno de los horrocruxes de voldemort la participación de hokey añade profundidad a la historia y las consecuencias de las artes oscuras y nos recuerda de los peligros que pueden sufrir los elfos domésticos al servir a sus amos si bien estos son sólo unos pocos de los elfos que han llamado nuestra atención en la saga de harry potter sus historias nos dan un poco de conocimiento en cuanto a la sociedad de los elfos sus problemas con la libertad y los actos extraordinarios de valentía que han mostrado ya sea a través de los enormes desafíos a los que se enfrentaron o la fuerza que encontraron en lugares inesperados cada uno dejó una marca en el mundo mágico la liberación de los elfos una pregunta que frecuentemente veo en discusiones es qué pasó con los elfos domésticos después de la batalla de hogwarts y es una pregunta importante una que merece ser explorada se ha mencionado que más de 100 elfos domésticos aparecieron en la batalla de hogwarts su valentía y lealtad fueron clave para asegurar la victoria contra voldemort y su ejército de mortífagos pero qué pasó después de la batalla según jk rowling y algo que escribió en pottermore después de la batalla se vio un cambio en la forma de tratar a los elfos domésticos germany granger quien siempre buscó proteger sus derechos emergió de la guerra como una de las líderes para buscar un mejor trato y respeto por estas criaturas mágicas con la ayuda del entonces ministro de magia kingsley shackle bolt ella emprendió una campaña para acabar con el abuso y el maltrato a los elfos domésticos como resultado los elfos domésticos ganaron nuevas protecciones legales se les dio el derecho a un salario y la libertad de dejar el trabajo si eran maltratados este fue un cambio significativo ya que antes los elfos domésticos eran una simple propiedad sin derechos adicionalmente algunos de los elfos domésticos de hogwarts como winky dovey y creature pudieron recibir un mayor respeto y autonomía se les dio la opción de seguir trabajando en la comunidad de hogwarts pero ahora tenían el beneficio de decidir cuándo querían trabajar y cómo querían ser tratados en general después de la batalla de hogwarts llegó un cambio importante para los elfos domésticos su contribución a la victoria fue algo que todos pudieron ver y la gente se dio cuenta de que estos seres mágicos eran más que sólo sirvientes merecían respeto dignidad y autonomía este cambio en actitud hacia los elfos domésticos fue un paso clave por sus derechos y su reconocimiento en el mundo mágico conclusiones así terminamos este viaje por el fascinante mundo de los elfos domésticos de harry potter a través de sus historias aprendemos valiosas lecciones sobre la amabilidad empatía defensa de la justicia la complejidad de la lealtad y la libertad el valor del trabajo y el potencial para el cambio y la redención sus historias nos recuerdan que debemos apreciar la magia en nosotros y aceptar nuestro viaje para auto descubrirnos e iluminarnos si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse hasta la próxima recuerden la magia florece sólo en almazónicas la magia florece 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 la magia florece